La habilitación de sistemas de riego impulsados por energía fotovoltaica no es una respuesta total a las necesidades de los productores agrícolas de la zona de mecanizados en José María Morelos. ¿Acaso implica beneficios? Pero deben ser una alternativa, más no en todo. Si bien una proporción de campesinos se pronuncian con la modernización de sus sistemas de riego y que estos sean impulsados por energías fotovoltaicas, hay quienes consideran que esto no es una panacea, sobre todo por la variabilidad del clima en la región. Aristeo Cahuich, presidente de la cooperativa Limones del Caribe, planteó que si bien los sistemas de riego impulsados por energía solar son buenos, no resuelven de manera integral las necesidades de irrigación. Sí sería bueno, pero ya ves que a veces nuestro clima no es estable, se necesita que el sol esté en su máxima potencia, porque lo hemos visto con pequeñas superficies de riego con paneles y sí funciona, no digo que no, pero tiene sus tiempos en que ya no vas a regar tus cultivos en el tiempo que tú quieres. El también exdirector municipal de desarrollo agropecuario destacó por diversas cuestiones, principalmente el aprovechamiento integral del agua, muchos campesinos riegan en horario nocturno, esto no lo podrían hacer sin un sistema solar. Como productores ya sabemos que muchas veces queremos regar nuestros cultivos de noche y eso sí no nos los va a permitir, porque no todos trabajan en ese horario, pero hay muchos que sí les gusta más trabajar en la noche porque solamente arrancan la bomba, abren sus válvulas. Cahuich Camp puso en relieve en cualquier contexto los campesinos requieren de apoyo decidido de los tres niveles de gobierno, pues es fácil hablar de renovar o modernizar sus equipos, pero en realidad implica una inversión considerable. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.